¡Suscríbete! Y no hay modo de solucionarlo. ¿O sí? Monta un equipo de fútbol en Murilla y gana la Champions Clérum. La Champions Clérum es como la Champions League, pero entre deliciosos. Yo sé que no sé mucho de fútbol, pero doy unas pinches patadas bien chingonas. Para un jugador como yo, su posición natural es en el centro del campo, repartiendo juego. Por alto voy muy bien también en los córnel. La final se fue en Roma y todavía nadie ha conseguido ganar a la selección vaticana. Corre, Simón, que ya tenemos cinco valores. Esto no está bien, Ramón. El colegio de pagos será por valores. ¡Cabrones! ¡No, no! ¡No os entráis! ¡No os veis mis ciegos! Está inflamado. Hombre, hinchado está. Pues somos el emblema de la cristiandad. ¡O moriremos en el índice! ¿Qué le estamos robando coches al mafa? Mola, ¿eh? ¡Este partido hay que ganarlo! ¡Dale! ¡Mi guitarra! ¡Tú mira y aprende! ¡Levantarme! Que ahora os voy a decir cómo se hace una bicicleta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!